¡Hola lindurines! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a uno de nuestros videitos Gracias por vernos, gracias por ser pendientes Y si sos nuevo por acá por el canal, te invito a que te suscribas, activas la campanita de las notificaciones Para que no te dejes perder ningún video por nada del mundo Y para los que son nuevos por acá por el canal, que no me conocen Mi nombre es Marisol Tabrera y mi compañera ¡Ay! Mi compañera Zulma Cabrera, para que os guste Y pues ahora les traemos un nuevo video y espero que les guste chiquitines Así es, hoy traemos otra nueva dinámica, ¿verdad? Ajá, la segunda parte, la segunda parte del video anterior, ¿verdad? Esperamos que les pueda gustar este bonito video Así es, y pues, saludos para todas las personas que nos están viendo y para los nuevos, nuevos bienvenidos Y espero que se diviertan con las locuras de nosotros sanamente, ¿verdad? Y emocionalmente, ¿verdad? No, sanamente, ¿verdad? Y si no te has suscrito, pues, te invitamos a darle a suscribirte Y recuerden que es gratis esto, miren acá ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me vas! ¡Me ve gustan! ¡Ay, gente! ¿Qué cuentan? ¿Qué nos cuentan el día de ahora? Comenten ¿Qué nos dicen? Pues, miren Ajá No nos vayan a criticar O si nos critican, pues, a nosotros nos da igual que nos critican, ¿verdad? Dirán Uy, esas bichas están maduras, están ridículas Claro ¿Y qué es ridículo? ¿Hacen? ¿Y juegan como bichitas? Pues, miren, esa es la diversión, andar jugando como bichitas Nosotros, miren, prácticamente nos comportamos como niñas No inmaduras, ¿va? Sino que, sino que nosotros nos divertimos de una forma, o sea, de no estar aburridas Pues, ese es el sentido Y a pesar de que nosotros la vemos así, como ustedes, ¿verdad? No quiero decir que solo en el video, nosotros nos comportamos así Todo el tiempo andamos así Todo el tiempo andamos ahí molestando Si no ella me molesta, si no yo la molesto y así, pues Pero, pero por lo contrario, pues, sí La verdad, nosotros así bromeamos Así bromeamos Todo el tiempo Así bromeamos nosotros No es solo por el video, ¿verdad? No, no, aquí todo es playa La verdad es que no es de aburrirse, ¿verdad? La verdad es que ustedes gocen y nosotros gozamos Ustedes se divierten, nosotros nos divertimos Hacemos ridículos y nosotros lo hacemos también, ¿verdad? Así que dejen sus comentarios, cuéntenos qué hacen Cuéntenos qué tal, cómo les ha tratado la... Sí, 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 sí Y qué tal, sí, uy Se les ha ido mal en el amor, ¿verdad? Sí Y si les ha ido mal, pues qué mal ¡Eh, ya viene el día del padre! ¡Felicidades a todos sus padres! ¡Felicidades a todos sus padres! ¡Felicidades a todos sus papitos! Que ya van a ser papitos En su día, ¿verdad? ¡Felicidades a todos sus papitos! ¡NY isn't chica unos hijos losнее! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey hombre! No, va, deja de estar con tus mayúscadas, pues ¡Vamos! Voy a hacer el ritmo y yo bailo O si no yo hago ritmo, yo hago el ritmo Dale, 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 dale Pero es que hacelo así como, esperate Hacelo más para ver Esperate voy Uy Se lo me dice como de la voz Dale, espérate Vamos a bailar, voy a bailar No chula, eso no es para El show no es para mi No, mira Es para ustedes No, dale pues, mira yo voy a hacer ritmo Y voy a bailar, pero baila bien pues Y esta es la cumbia Esta es las salvadoreñas que lindas son Que me ha robado el corazón Tantas boquitas para decir Comencemos La dinámica se trata y consiste en que Nosotros estamos aquí Ustedes allá No, miren La cuestión es así, miren Como en el video anterior Hicimos mímicas De películas, de todo tipo de película Ahora vamos a hacer mímicas De todas formas Entonces para no estar con lo mismo Empezar de nuevo Así que ella Va a comenzar primero con una mímica Y yo le voy a adivinar Así es claro como el agua Además claro como el agua no se puede decir Dale, comenzar Ay no Pero hacelo bien Es que voy a llamar ya Una regadera Una regadera Ay Es fácil Que fácil Es que miren la va a pasar Yo lo entendí Y el agua no estaba quitando Ahora van a ser como muy picadas Este como más Extravagante, locura O sea así va Pero como que más tranquila O sea como que más fácil Oh, más fácil ¿Quién por qué? Está picada Está picada Lavando ropa Bailando lavando ropa ¿Veniendo a la cociera? No No ¿Lavando en el río? ¿Lavando en el río? En una piedra En una poza ¿Lavadero? Así no la pijan ¿No? ¡No! ¡Lavando! ¡Lavando al diferente! Es que lavando al diferente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!